La charla consiste en ver, analizar en el territorio de la provincia de Córdoba cómo confluyen los linajes evolutivos de todas las biotas y qué nosotros hacemos, qué acciones estamos llevando a cabo para tratar de conservar esa representatividad de linajes evolutivos. ¿Cuáles son algunas de esas acciones? Esas acciones, bueno, por ejemplo, la última es la creación de la reserva, tenemos la creación de otra reserva en Chaján, estamos haciendo un estudio de todos los remanentes de ambientes nativos que quedan, porque ustedes saben, la provincia de Córdoba ha sufrido un desmonte muy importante, o sea, solo el 4% de la superficie original de bosques queda actualmente, entonces estamos viendo el estado, el de conservación, en qué estado se encuentran y la factibilidad de conservarlo, pero no conservarlo de que sea de forma intangible, que no se toque, porque eso sabemos que es algo utópico, sino que tenga un aprovechamiento y un uso sustentable. Por suerte tenemos en esta época una factibilidad de poder articular con varios actores, como bien decís vos, estamos articulando con el poder político, el poder político tanto provincial como el poder político municipal, con el copro ARPU, haciendo estudios en la misma ciudad y en los ambientes que rodean el ambiente periurbano, con la provincia, con escuelas, con distintas instituciones, para lograr esa articulación y generar conciencia, porque uno puede hablar un montón de cosas, pero si eso no genera la conciencia en la gente, cae en bolsa rota. Y esta charla forma parte de la Semana en el Ambiente, que es organizada de manera conjunta con la Mesa del Chocancharaba. Claro, nosotros somos parte de la Mesa del Chocancharaba, entonces esta es una de las actividades que están programadas durante toda la semana. Ya estuvimos ayer dando una serie de charlas en distintos colegios, en el Manuel Belgrano, ahora esta mañana en el Santa Eufrasia, y haciendo plantaciones de especies nativas y otra serie de charlas que continúan durante toda la semana. Recordamos que ayer fue el Día Internacional del Medio Ambiente. Sí, sí, fue ayer. Y la consigna de este año, que la sede de este año fue en India, la consigna es reducir al mínimo el consumo de plástico.